Llueve Afuera en las calles Se moja el asfalto Calmando con su llanto El ruido de esta ciudad El ruido de la ciudad Siluetas Que pasan fugaces La acera va muriéndose Recargo mi cabeza En los cristales del vagón En los cristales de un vagón Y yo me pregunto ¿A dónde iré? Cuando al final Llegue este tren No tengo hogar Tengo sed Yo comencé a morir Cuando ella se fue Fue el fin y el principio De esta soledad Cuánta soledad Cuánta soledad Cuánta soledad Y yo me pregunto ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? Cuando al final Llegue otra vez No tengo hogar No tengo hogar Cuánta soledad 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 Cuánta soledad